¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal repaso de Albert Domènech a Marta Riesco y les manda un mensajito tanto a Marta Riesco como a Antonio Abiflores por el tema de las fuentes, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con él, vamos a reaccionarlo gracias a Joe Hunter que nos ha hecho aquí un corte, ¿vale? Así que seguirlos todos en Twitter, todo el que quiera. Hoy Albert Domènech, dice Joe Hunter, les envío un recado a Antonio Abiflores y Marta Riesco. Cuidado con los entornos, la fuente y los clubes de fans, ¿vale? Bueno, comenzamos. Yo lo que estoy detectando en el caso de Antonio Abiflores, y esto te lo diría como consejo, como siempre digo en estos casos, si quieres lo tomas y si no, lo dejas. Cuidado, cuidado con el entorno. Bueno, la persona, esas iniciales que dice Diego Raval o que ha insinuado Diego Raval, la S, la S que corresponde a Sole, una señora que se llama Sole, ¿vale? Que a mí ya se me ha alertado, se me ha dicho, cuidado. Bueno, aquí yo creo que le está dando como un tironcito, o sea, no un tironcito, pero sí diciéndole, tío, Antonio David, cuidado con las cosas que quieres filtrar con Diego Raval, que al final, pues bueno, en fin, se nota, ¿no? Se nota que al final se está haciendo un show un poco de tu vida, ¿no? Pues si le aportas información a Diego Raval, es lo que yo entiendo, ¿eh? Cuidado. Todo lo que venga de estas fuentes, entre algodoncitos. Marta Riesco. Alarmas encendidas, alarmas encendidas, ¿de acuerdo? Yo también manejo fuentes, y no es Nuria, y no es Sole, ¿vale? Pero las voy a proteger. Cuidado. La fuente. La fuente siempre hay que protegerla. Lo hemos dicho siempre. Diego Raval, por ejemplo, sí, es una persona que lo dice mucho. Al final, el que se dedica a esto como periodista de verdad, como es Alberto Mene, o paparazzi de verdad, como es Diego Raval, sí que es verdad que eso lo tiene muy, muy, muy bien enquistado aquí, ¿no? Y el tema de la fuente, ahí sí que hay que tener lealtad, Marta Riesco. Ahí sí, si alguien te cuenta algo y luego te enfadas con esa persona, tú no puedes ir aireándolo, porque entonces no eres leal, no eres leal, ¿no? Cuidado con abanderar determinadas causas cuando tus comportamientos no están siendo especialmente éticos. Vale, aquí pullita totalmente a Marta Riesco, es decir, tú no puedes abanderar el bullying, el caso de bullying, lo que estás dando a entender, cuando tus actos no están siendo éticos ni morales, y creo que tú estás haciendo, pues, de lo que tú te quejas que te están haciendo a ti, Marta, tú estás haciendo lo mismo. Vale, es lo que de aquí a entender a Alberto Mene, que al final, de lo que tú te quejas, que estás haciéndole vídeo, que tal, que igual, llevas dos meses así como con Nuria, pin, pin, pin. Con Antonio David, pin, 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 sin descanso. Antonio David Calleíto, Rocio Flores Calleíta, Olga Moreno Calleíta, Nuria durante dos meses Calleíta, pero llega un punto que ha tenido que hablar. Pero si te das cuenta, el modus operandi tuyo es el del cual tú te quejas, de que te hacen vídeo, de que hablan de ti. Sí, que eres famosa, ¿qué le vamos a hacer? Tú misma posteas las portadas de... Mira, se me van hablando de mi operación Buenhorra. Mira, Lola hablando de mi no sé qué, lectura hablando de mi no sé cuánto. Si eres tú la que ensalzas las portadas en las que hablan de ti, aunque sea de chorrada, aunque sea, ya te digo, de la operación Buenhorra. Y mucho menos en relación a una causa como que no te acosen, que no te critiquen, que te dejen vivir tranquilo. Era por el bullying, cuando realmente ella pues está haciendo las mismas cosas de las que ella se queja, ¿no? Que es lo que más distorsiona un poco, ¿no? Entonces hacer esa banderada del caso del bullying, tal y cual, que sí, que lo has sufrido de niña, que yo no te estoy diciendo que no. ¿Vale? Pero no digas que ahora Diego Raval por una pregunta te ha hecho bullying, no sé qué. ¿Cuántos amigos tienes? Hombre, eso te podría haber molestado si te lo pregunta con 15 años, pero que te lo pregunte ahora, es verdad que cada vez que te acercas a alguien, acaba alejándose de ti. Como es una persona un poco exigente y al final las amistades contigo son tóxicas, o sea, demostrado está por Nuria, por Antonio David, por todos los que hemos visto. Y porque no conocemos jamás. Entonces, lo que no puede ser es ser narcisista, yo, 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 mis cosas son las peores. Es que conozco a gente así, evidentemente. Conozco a personas así y son muy complejas de llevar. Son muy complejas porque el yoísmo es muy complicado de llevar. A una persona que le toca cercana, por amistades, por familia, a alguien así, yoísta, te entran ganas de mandarlo, pero bien lejos. Tranquila, ¿verdad? Esto es importante. Mi paciencia también es limitada, pero cuando esto estalle porque estallará, que no sea porque no haya avisado. Entonces, aquí hay dos opciones, entiendo yo. O bajamos todos el suflé y dejamos de agitar determinadas banderas y nos miramos todas las cosas desde la distancia y hacemos un poquito de autocrítica. Guau, guau. Palabra importante, autocrítica. Yo creo que en Marta Riesco y autocrítica se lo solicitaba el otro día mi compañero Javi Leveira. Oye, ¿tú en qué te has confundido? No era capaz de decir una sola cosa. Una sola cosa en la que ella hubiera cometido algún error en los últimos años. Ya, pero si cometemos errores a diario, quién más, quién menos. Es que ni siquiera le dio por inventarse una chorrada. Nada autocrítica. ¿Qué es lo que advierte aquí Diego Raval? Diego Raval advierte que si sigue haciendo como que se siente acosada como si fuera bullying, de que le va a ser una especie de desmontando como lo que él hace, que no son desmontando tal cual, pero sí que es un artículo, a lo mejor un vídeo, un videoblog, bueno, desmontando un poco las mentiras de Marta de forma minutada. Entonces creo que le puede caer un buen rapapolvo. Al final, es verdad que prácticamente hablamos todos los días de lo mismo, de los errores que he ido teniendo en los últimos años, pero a lo que se está refiriendo Alberto Mene, que si sigue así, que os está avisando que o las cosas se calman, es decir, que si después de lo de Nuria va a empezar otra vez que me estáis acosando entre todos, no sé qué, no sé cuánto, y vuelva a coger la banderita de me están acosando, hay que ver el bullying que me están haciendo, porque también él está implicado, por eso está avisando, está avisando porque él está implicado, porque a él también lo mencionó como persona de que le estaban acosando porque todos lo hacemos vídeo. No, perdona, yo no me he puesto de acuerdo con Alberto Mene para poner ningún vídeo, ni él me ha preguntado, oye Enrique, ¿le hacemos un vídeo a Marta? No me ha preguntado, sino que ella está en la actualidad, vemos que hay algo anómalo que crea contenido y luego sacamos, lo criticamos o en algunas cosas damos la razón y en otras no. Y aquí advierte de que si vuelve a coger la banderita esa del bullying, que evidentemente pues hará un vídeo en condiciones y dirá las cosas como él las cree, ¿no? Pero ya aquí está advirtiéndolo, ¿vale? De que se relaje, de que tranquila, porque al final el prestigio nuestro, ¿vale? Porque al final nos menciona o hace ilusión a nosotros y los youtubers, no sé quién, hay veces que con nombres, hay veces que sin nombres, al final nuestro prestigio pues que intentamos hacerlo lo mejor posible, pues es injusto. Entonces que nos quieran meter en un saco como que hacemos algo grave, como es el bullying, que me acusen a mí o a Alberto Mene de que estamos siendo partícipes de un acoso, hombre, es grave e incluso demandable, ¿vale? E incluso demandable. No sé cómo lo probaría. ¿Qué? ¿Que te he hecho vídeos? Y tú has hecho vídeos en Twitch quejándote y hablando mal de mí y hablando mal de este y del otro, en fin. ¿Vale? Que no nos vendría mal. Yo hago autocrítica conmigo, ¿eh? No os creáis que vengo aquí a... Alberto Mene cuando ha cometido un error lo ha dicho. Yo he pedido disculpas a personas, a compañeros cuando he metido la bata. No, se nos caen los anillos a la hora de pedir disculpas. Creo que eso incluso cada vez, las pocas veces que lo he hecho me ha dignificado. ¿Me habéis entendido? Porque eso es lo natural. Lo natural es errar, no tan a menudo como Marta Riesco, pero sí errar de vez en cuando y oye, se pide disculpas y no pasa nada. Y sobre todo, si son sinceras, la gente se las cree. Ahora, si son en plan forzadas, bueno, venga, disculpas, no, no vale. Ya sé que Marta cree que yo soy Jesucristo. No, Marta, si fuera Jesucristo ya estaría colgado en una cruz. Mi cruz, precisamente, es tener que lidiar muchas veces con determinados personajes que mentís, que no decís toda la verdad, que intentáis jugar con los medios, con los periodistas. Bueno, en este caso sí tengo que puntualizar que Marta Riesco ya ayer Nuria estuvo dando algunos apuntes en los cuales no decía la verdad. Por ejemplo, en el caso de Fuenjirola, Antonio David no quiso volver con ella, fue ella la que quiso volver con Antonio David y se inventó algo rocambolesco como que la madre incluso le estaba diciendo no, no, Antonio David, o vienes aquí o nada, yo quiero estar presente para lo que habléis. En fin, o sea, totalmente lamentable cuando Antonio David está ahora en otras cosas, precisamente en tal caso, conociendo a otras chicas, según Díaz Garrabal. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi cruz. Esa es mi cruz. Pero a mí clavarme en una cruz, hasta donde yo sé, no lo vais a lograr, ¿vale? Entonces, aviso a navegantes, club de fans, portavoces, mayordomos, gente que quiere influir. Bueno, esto es algo que sufrimos Diego Raval, o sea, sí, bueno, Diego Raval, Javi, Alberto Mene, yo, muchos de mis compañeros, ¿no? El hecho de que un día hablamos mal de uno de sus ídolos, de Antonio David, de no sé quién, de Rocío Flores, de Rocío Carrasco, según de quién sea, y ya se le echan encima, ¿no? Porque no sé qué. A ver, nosotros estamos aquí para eso. Una cosa es que hayamos defendido una causa y otra cosa es que todo lo que haga esa persona sea alabable. Yo creo que tenéis que entender que yo no soy fan de nadie, nunca he dicho que sea marea azul, nunca, ni siquiera en la concentración, dije que yo no iba vestida de azul porque yo no era marea azul y yo iba a trabajar, ¿vale? Y yo, bueno, yo creo que lo dejé claro, ¿no? ...fluir en el discurso porque no sé qué. Por favor, déjenme ser libre, ¿vale? Los toques de atención, las recomendaciones, bien, pero hasta cierto punto, ¿sí? Si no, vamos a tener que hacer algo que yo no quiero. Bueno, con hacer algo que yo no quiero, me imagino que puede ser dos cosas. O el vídeo, o hacer un vídeo bastante crítico contra Marta Riesco, en tal caso de que Marta Riesco vuelva a acusar a Alberto Mene de que lo nombre, ¿no? Entre las personas que la acosan a ella haciéndole bullying, o que tome medidas, o que tome medidas legales, o que tome medidas legales. También puede ser, ¿eh? Ojito con esto porque también puede ser, también puede ser perfectamente. Pero bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!